Por segundo año consecutivo, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, suspendió la aplicación de exámenes de admisión para los estudiantes de nuevo ingreso. La decisión surge tras la aprobación de una nueva normativa, metodología y sistema de clasificación de nuevo ingreso estudiantil 2022 por el Consejo Universitario el pasado 1 de octubre, por lo que solo aplicarán el test psicométrico como mecanismo de admisión a las carreras universitarias. El documento fue presentado por el vicerector general, el doctor Luis Alfredo Lovato Blanco, quien en calidad de presidente de la Comisión Central de Ingreso detalló, entre otros aspectos, que el próximo año se aplicará del 18 al 22 de enero el test psicométrico como mecanismo de admisión a las carreras que lo requieran. A diferencia de años anteriores, los postulantes efectuarán su prematrícula cuando hayan complementado la documentación solicitada y hayan pagado un arancel único de 350 córdobas. Los resultados de las primeras fases serán publicados el viernes 4 de febrero. Según informaron las autoridades, en los próximos días se publicarán los documentos correspondientes al nuevo ingreso. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.